Bueno, como 6 meses sin hacer esto. A ver cómo era. Va, ¿eh? 50 curiosidades de la media mal. ¿Por qué no? La media mal no es un nombre completo. Se trata de un nombre compuesto como Roberto Carlos o Cristiano Ronaldo. Su apellido, en realidad, es Nasrowi Evana. Nació en Esplugues de Lloberat y se crió en Rocafonda, Mataró, una localidad de España cercana a Barcelona. Cuando hace un gol, festeja haciendo con las manos el número 304, que hace referencia al código postal de su barrio que es el 08304. Sin embargo, el Barça decidió que tenía que alejarse de su barrio porque lo consideraba conflictivo. Es por esto que vivió en la Masía, lugar en donde entrenan los jóvenes del Barça. La gente de esta zona lo define como un chico tímido, correcto, centrado y de perfil bajo que rara vez trae problemas. También muchos de sus allegados lo describen como un muchacho inteligente, rápido para los estudios y que aprende fácil. Sin embargo, también hay alguna que otra mancha oscura en su historial. Existe un registro de una expulsión de 4 días sin partidos por un acto de indisciplina con sus compañeros, que también generó que lo desconvocaran de la selección sub-17. Más adelante en este video hablaremos de un caso un tanto más delicado. Con solo unos meses de nacido, se sacó esta foto con Lionel Messi que se volvió viral durante la Euro 2024. Mucha gente pensó que estaba trucada, pero sorpresivamente es verdadera. Se trata de una campaña del diario Sport junto a UNICEF y los futbolistas del Barcelona, con la intención de ayudar a la localidad de Mataró. La familia de la Mil Jamal se escribió en una rifa y salieron sorteados. Según cuentan, al joven Messi de 20 años le dijeron que se sacaría fotos con chicos, pero se sorprendió al encontrarse con un bebé y no sabía ni cómo tratarlo. Ninguno de sus padres son españoles. Su padre, Mounir, es marroquí y su madre, Sheila, nació en Guinea Ecuatorial. Es por este motivo que antes de su comienzo en la selección española, la Mil fue llamado por la selección marroquí. Llamado que ya sabemos que no aceptó. Como dato adicional, cuando la Mil nació, su padre tenía 21 años y su madre solo 16. Otra curiosidad relacionada a los orígenes de su familia es que la Mil lleva las banderas de España, Marruecos y Guinea Ecuatorial en sus botines cuando juega para el Barcelona, mientras que en los partidos de la selección española lleva solo las banderas de sus padres. Y es que la familia de la Mil es realmente numerosa. Él tiene nada menos que 80 primos. Su cumpleaños es el 13 de julio, un día después que su amigo cercano de la selección española, Williams, y el día posterior a su cumpleaños número 17 salió campeón de la Eurocopa, convirtiéndose en el jugador más joven en ganar la competencia. Su primer club fue La Torreta, ubicado entre Granolers y Mataró, y al cual ingresó con solo 4 años, luego de que Inocencio Díez lo vio jugar en una cancha de cemento y quedó sorprendido. Su pequeño hermano se llama Kane. Muchos medios, con tal de tener un buen clickbait, afirmaron que en realidad se trataba de su hijo, y hasta pusieron en duda la edad de la Mil y Amal al afirmar que era mayor de lo declarado. Kane es en realidad su medio hermano, ya que sus padres están separados y el bebé es fruto de una nueva relación de su madre. Su ídolo desde pequeño, como no podía ser de otra forma por su pasado, es Lionel Messi. En el mismo año que el Barcelona ganaba su última Champions hasta este video, a los 7 años la Mil Yamal llegó al club. Y su paso por las inferiores fue fugaz. Luego de 5 temporadas en Fútbol 7, solo jugó 2 temporadas y media en Fútbol 11 antes de llegar al equipo principal. Eso es incluso menos tiempo que el propio Lionel Messi. En esta etapa, su padre lo llevaba en tren a todos los entrenamientos. Muchas veces sin dormir por la cantidad de horas que trabajaba. Su economía era difícil y su familia aún más. Según cuentan, el dinero de las becas que le concedió Barcelona parecían desaparecer en manos de sus allegados antes de destinarlo al progreso deportivo del niño. Todo comenzó a tomar mejor ritmo cuando en la Masía, lugar donde entrenan las futuras estrellas del Barça, comenzaron a controlar sus horarios, descansos, alimentación y rutinas. A los 14 años, el Bayern Múnich quiso comprarlo y llevarlo a las inferiores de su club, pero la Mil Yamal tenía decidido quedarse en el Barça. En 2016 salió al campo de la mano con Sergio Ramos en un clásico del Real contra el Barcelona. En aquel encuentro, Sergio Ramos fue expulsado y en 2023, cuando el Barça se enfrentó al Sevilla, se encontraron nuevamente en el campo, pero esta vez con Yamal como jugador, quien fue quien convirtió el gol para la victoria del Barça. Su primera consola de videojuegos fue una PlayStation 4, es increíble lo joven que es este chico, y sus videojuegos favoritos son Fortnite y FIFA. Y hablando de FIFA, la Mil Yamal no cuenta con una tarjeta en el videojuego eSports FC24, el FIFA para los amigos, y el motivo es puntualmente porque es menor de edad. La Mil Yamal se burló de sus compañeros de la selección española cuando España quedó afuera del mundial al caer contra Marruecos. Esto puede ser considerado un acto algo inmaduro o propio de un chico, pero de haberlo hecho acá en Argentina, lo hubiéramos hecho a la cruz para siempre. Confirmen en los comentarios. Soy la república, chicos, respétenme. Cántenle el himno. A pesar de lo recién contado, cabe resaltar que la Mil Yamal decidió jugar para España en contra de los deseos de su padre, quien prefería que entrara a la selección marroquí. Sin embargo, las raíces formadas en tierra española fueron más fuertes para el pequeño que optó por ser parte de la selección europea. Durante la Eurocopa de Alemania, a España le trajo problemas el hecho de que la Mil sea menor de edad. En este país, los menores tienen totalmente prohibido trabajar luego de las 23 horas. Y a pesar de que no lo hicieron jugar luego del horario permitido, la ley alemana considera que el chico todavía estaba trabajando mientras permanecía en los vestuarios o daba entrevistas después del partido, motivo por el cual tuvieron que pagar una multa de 30.000 euros. Pero acordaron no tener ninguna sanción a nivel futbolístico. Esta que ves en pantalla es su firma, aunque algunas veces podemos verla bastante diferente. Y esta que te muestro ahora es la fórmula que firmaba cuando era chiquito. Con 16 años y 57 días, se convirtió en el jugador más joven en debutar en la selección mayor de España, en el triunfo 7-1 contra Georgia. También es el futbolista más joven en marcar un gol en la Eurocopa, el más joven en dar una asistencia en este torneo, en jugar una semifinal de Eurocopa y el más joven en lograr un gol en esta instancia, el más joven en jugar la final y también en obtener el título. Todo junto en un solo torneo. Curiosamente, en el partido del 9 de julio de 2024 por la semifinal de la Eurocopa, también se registró el jugador más viejo en jugar una semi, Navas. A nivel local en España, Lamin Yamal también es el titular más joven de la liga española, el más joven en dar una asistencia y el más joven en hacer un gol. Actualmente, con 17 años, mide 1 metro con 78 centímetros y pesa aproximadamente 67 kilos. Lamin es zurdo para jugar al fútbol, pero escribe con la mano derecha. Sí, igual que Messi. Su primera novia conocida fue Alex Padilla, una tiktoker española que poco antes de la publicación de este video desató una terrible oleada de hate hacia ella misma porque aparentemente le fue infiel a Lamin. De hecho, él se ocupó de que todos lo supieran compartiendo los videos de la gente en su cuenta de TikTok. Si el video te está gustando, no olvides dejarme un buen like y suscribirte al canal. Es gratis y ayuda un montón. Seguimos. Lamin terminó la secundaria durante la Eurocopa 2024. Se trajo los deberes, hizo su tarea en sus tiempos libres y aprobó todos sus exámenes. Su materia favorita es matemáticas y no le gusta la historia. Lo primero que compró la primera vez que recibió un sueldo de primera división fue un viaje para él y sus amigos. Su representante es Jorge Méndez, considerado actualmente el mejor representante del mundo, quien cuenta en su plantilla con nombres como Cristiano Ronaldo, Joao Cancelo, Rubén Díaz, Bernardo Silva, Darwin Núñez y muchas figuras más. En Instagram es una de las personas que más seguidores ha sumado con tan poca edad. Sin embargo, él solo sigue a unos 400, entre los que podemos encontrar al Kun Agüero, Ibai, DJ Mario y Javier Sabiola. A su corta edad, Lamin y Amal ya tiene un contrato con Adidas, de 10 años de duración con un valor de 32 millones de euros. ¿Y qué hace un niño de 17 años con este dinero? Bueno, Lamin y Amal está ayudando económicamente a todos los miembros de su familia que lo ayudaron en su carrera. Le regaló una casa a su abuela, una a su madre y una a su padre. Sin embargo, al momento de la publicación de este video, aún no ha comprado una casa para él ni tampoco un coche. De hecho, ni siquiera tiene edad para sacar la licencia de conducir. Él suele visitar seguido su barrio, principalmente para visitar a su abuela en la casa que le regaló, aunque últimamente tiene que hacerlo encapuchado o en un auto con vidrios oscuros. Su tío tiene una panadería en la cual exhibía fotos de su sobrino jugando en las inferiores del Barça desde mucho antes de la fama y el dinero. Se cuenta que muchas veces su tío lo ayudó a pagar el transporte para que pueda asistir a los entrenamientos y es una de las personas que más quiere en su vida. Sus series favoritas son Aquí no hay quien viva y La que se avecina. Ambas son series españolas, pero también dijo que está viendo Breaking Bad. En una entrevista dijo que si no fuera futbolista, preferiría ser streamer. Su cantante favorito es Molad. Su valor de mercado al momento de la publicación de este video se estima en 120 millones de euros, pero algunas fuentes afirman que recibió una oferta de 250 millones del PSG. Aún así, la mil prefiere quedarse en el Barça al igual que lo hizo su ídolo. Para la mil resulta en un problema el hecho de que todavía use brackets, porque según afirmó tiene miedo al defender debido a que si recibe un golpe en la boca podría ser grave. Yamal no tiene un canal oficial de YouTube, aunque podemos encontrar muchos canales con su nombre. Tampoco cuenta con una página web oficial, pero si entramos en lamillamal.com, nos lleva a una web que nos pide que hagamos una oferta a cambio de contratar el dominio. Internet está lleno de este tipo de oportunistas. Lo que sí tiene es una cuenta oficial de TikTok. El nombre Lamill Yamal figura como una marca registrada, pero en Vietnam. Ahí hay algo raro. Lamill salió en la portada de la revista GQ, que normalmente está reservada para los futbolistas más grandes de la historia. Sin embargo, él lo consiguió con menos de 17 años. Para ir cerrando, Lamill tiene el récord de la persona más joven con un video de 50 curiosidades en mi canal, que empezó siendo un video corto y me encontré con más información de la que esperaba. Así que espero que me dejes un buen like por todo este compilado que acabas de ver y una buena suscripción para no perderte los siguientes videos. Yo soy Nalzari, espero verte en el próximo video. ¡Gracias!